Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Conversaciones en la Luz. Ahora que ya nos hemos sumergido dentro de la luz bajo esta hermosa energía, ahora sí conversemos. Como les decía en la actividad del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre estos tiempos tan lindos, estos tiempos tan hermosos en los que está sucediendo alrededor de la Tierra, pero que por ahí en algún momento no parecieran tan lindos como nos gustaría. Por ahí hay situaciones en nuestro mundo que todavía nos voltean quizás de cabeza, por ahí hay pequeñas cositas que no hemos podido masterizar, por así decirlo. Y digo masterizar porque eso es lo que nos estamos convirtiendo, maestros de la situación. Pero mientras no logremos la maestría, estas cosas por ahí nos afectan, por ahí nos descontrolan un poquito, nos sacan fuera de esa armonía que tratamos de mantener tanto. Y si no, vemos a otros que se desbalanzan, que entran dentro de situaciones que son un poco duras para ellos y dices, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que le está pasando al mundo? Si este verdaderamente es un tiempo de esperanza, estamos muy cerca o estamos celebrando todas las fiestas navideñas, por así decirlo. Creo que el tiempo de esperanza en realidad es, más que las fiestas navideñas, sería una era completa, una edad dorada en la que nosotros, cada uno de los seres, podamos vivir dentro de esta hermosa energía que es la esperanza. Tiempo de esperanza Dice Ha llegado el tiempo para que reconozcan que Ustedes son la esperanza del mundo Todos y cada bendito ser No tengan dudas en vuestras mentes Las masas están siendo despertadas debido a las llamadas que han hecho los chelas Especialmente en los pasados pocos años Aquí nos está hablando a cada uno de nosotros Nos dice Es tiempo de que nos demos cuenta Que nosotros Que ustedes Yo Y cada uno de los aquí presentes Son la esperanza del mundo Dice No tengan dudas en pensar O no tengan dudas en vuestra mente De que eres la esperanza del mundo Las masas El montón de gente está despertando Su conciencia se está abriendo a cosas nuevas Y eso es especialmente porque nosotros Hemos demandado que la conciencia de la humanidad se abra Que la conciencia de la humanidad ascienda Que la conciencia de la humanidad vea su verdad Se conecte con energías masadas Se libere de sus propios vestimentas Y se den cuenta que hay algo más arriba Más allá Más bello Más brillante Más radiante Por vivir Continúa diciéndonos La humanidad debe ahora ser puesta En contacto Con las corrientes de vida Que tienen el conocimiento del fuego sagrado El poder del fuego sagrado Y lo de mayor importancia El amor del fuego sagrado Ustedes mis amados Son aquellos Que buscarán Es decir Hemos decretado Y decretado Y decretado Y no solo nosotros Los amados de la luz Toda la humanidad Ha decretado Que la humanidad Entre a un nivel de conciencia Mucho más alto Que la humanidad Están despertando Están entrando Están llegando Y ahora Toda esa humanidad Que ha sido despertada Que ha entrado en estos En este sendero Debe ser puesta En contacto Con corrientes de vida Es decir Con cada uno De nosotros O aquellos seres Que tienen el conocimiento Del fuego sagrado Si ustedes conocen Sobre el poder Del fuego sagrado Si ustedes conocen Sobre la luz Si ustedes saben Cualquier ley Sobre la luz Las masas Las masas La humanidad Tienen que ser puesta En contacto contigo Y también Con esos Que tienen El poder Del fuego sagrado Porque yo sé Porque yo sé Que ustedes Han logrado Grandes cosas Utilizando el fuego sagrado Y además No solo tienen El conocimiento Y no tienen Solo el poder De utilizar El fuego sagrado Algo que quizás Es lo más importante Ustedes Aman La luz Y ese amor Que tienen Hacia la luz Es lo necesario Para que la humanidad Que está despertando Sea conectada Con seres Como tú Que conocen El fuego sagrado Que tienen El poder Del fuego sagrado Y De mayor importancia Como le dice Que aman El fuego sagrado Dice Ustedes Mis amados Son aquellos Que la humanidad Va a buscar No van a buscar A otra persona No van a buscar A otros seres Van a ponerse En contacto Con aquellos Que tienen Estas tres Tres cualidades El conocimiento El poder Y el amor Al fuego sagrado Nos dice Que no dudemos Yo puse Este símbolo De antes De la luz Porque eso Es lo que Nosotros hacemos Eso es Todos nosotros Alrededor En adoración Al fuego sagrado A la llama De la vida Que sostiene Todo De qué color De qué tamaño De qué manera Cada uno De nosotros Somos distintos Cada uno De nosotros Preceta un servicio Pero no dudes Están aquí Entienden Las implicancias Yo digo Nuevamente Ustedes Son la esperanza Del mundo Esto quizás Ustedes no se acuerdan De ello Nadie nos Acordamos Que hicimos Promesas Para poder Encarnar Para poder Venir a la tierra Prometimos Encarnar Y asistir A todo El planeta Tierra A todos Les dijimos Yo voy a ir A llenar El planeta De llama Violeta Yo voy a llenar De amor Cada que yo Tenga la oportunidad De apoyar De asistir Cualquier actividad De la luz Ahí voy a estar Presente Voy a ser La primera persona Que va a estar Siempre ahí Y es el tiempo De que nosotros Realicemos Nos permitamos Entonces Asistir Al planeta Cumplir Con las promesas Que hicimos Este es un tiempo Muy privilegiado Para todos nosotros Y quizás No nos hemos dado Cuenta de ello Es el inicio O los indicios De la nueva edad dorada Dentro de unos años Quizás Todo el mundo Va a saber Sobre los rayos Va a saber Sobre los maestros Ascendidos Toda la gente Va a tener El contacto Con la humanidad Sin embargo Nosotros somos Muy privilegiados En dar la oportunidad De instaurar En este tiempo Ese legado Ese ministerio Que el maestro San Germain Está poniendo Tenemos el privilegio De estar encarnados En este tiempo Que es cuando Se está poniendo La edad dorada Ustedes recuerdan Al maestro Jesús Inició con Dos apóstoles Y ellos Se fueron Una oportunidad Muy grande Fueron los Los que empezaron A mover A dar a conocer A aportar Su granito De arena Por así decirlo En cada Situación En cada Presencia En cada Minuto Que tenían La oportunidad Nosotros Encarnamos Con ese Fin Dijimos Si yo quiero Ir a ayudar Yo quiero Ir Asistir A toda La humanidad Y somos Privilegiados Que se nos dio La oportunidad De encarnar En este Tiempo De poder Hacer Ese cambio Por eso Aquí Nos dice Esta maestra O esta madre Divina Ustedes Son la esperanza Del mundo ¿Quién va a instaurar La edad dorada Si no somos Nosotros? ¿Quién va a dar Las enseñanzas Del Dios Hoy Si no somos Nosotros? ¿Quién va a dar O quién va a llenar La llama Violeta Y transformar Y llevar El mundo A una esfera Más grande De luz Si no es Cada uno De nosotros? ¿Se dan cuenta Cómo verdaderamente Somos La esperanza Del mundo? Continúa diciendo Despertando Las divinas Verdades Y reclamando Vuestra divina herencia Están siguiendo Vuestras prioridades No sólo Durante este año Sino en los próximos Varios años Las masas Continuarán Despertando Las leyes De herida Comenzando Con el proceso De ascender Hacia la Conciencia Crística Así Como ustedes Lo están haciendo Ahora Es decir La humanidad La humanidad Va a seguir Despertando De ascensión Porque en cuanto Uno Avanza más Dentro de su Conciencia Más arriba Estás llegando A tu conciencia Crística Más arriba Te estás Muniendo Estás En un proceso De ascensión Continúa Diciéndonos Por ahí Pueden preguntar ¿Cómo esta victoria Será lograda? Comienza Con esperanza Es decir ¿Cómo vamos a lograr Que la humanidad Ascienda? ¿Cómo voy a lograr Yo entrar A mi conciencia Crística? ¿Cómo voy a lograr Que la humanidad Entre en la luz? Y que todo lo demás Sea sólo el bien La voluntad divina Lo que Dios quiere Para cada uno De nosotros ¿Saben con qué se comienza? Con esperanza El corazón De la esperanza Es el deseo Que no importando Las apariencias externas La perfección Puede manifestarse Para toda vida En este planeta La esperanza Es el sentimiento Interno De lo que es De lo que es deseado Lleguen a pasar Se dan cuenta Que es la esperanza La esperanza Es el deseo Es un deseo Grande Es un deseo De lo que es deseado De lo que es deseado De lo que es deseado Es decir Es decir De lo que es deseo 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 Que se manifieste La perfección Fíjense De lo que es deseo Es decir Nosotros Lo decimos Yo tengo fe Pero en realidad Lo que tiene que existir En nosotros Es un deseo Es un deseo Grande De que se perfeccione De que no importando Las sabiencias externas Yo deseo Con todo mi ser Con mi corazón Que la perfección Se manifieste Y ese deseo Al crecer A su plena estatura Al crecer Expandirse Y volverse Se vuelve fe Se vuelve Esa fe Que puede mover Cualquier situación Se vuelve Esa fe Que puede crear Y que permite Que se manifieste Aquella fección Entonces Volviendo un poquito Atrás Dice El corazón De la esperanza Es el deseo Que no importando Las apariencias externas La perfección Puede manifestarse Para toda vida En este planeta Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Nosotros Para que se manifieste La perfección En toda vida En cada situación En cada persona Lo único Que necesitamos Es El deseo El deseo De que se perfeccione No importando Lo que vemos Por eso siempre Decimos Cerremos nuestros ojos Al mundo externo Vamos hacia adentro Y desde el corazón Tengamos el deseo De que no importando Lo que está sucediendo No importando Lo que esté pasando En el mundo No importando Lo que se esté manifestando Tan negativamente Por ahí Dando vuelta Yo tengo Yo tengo el deseo Que se solucione Yo tengo el deseo Que la perfección Se manifieste Y si mi deseo Es tan grande Esa esperanza Se transforma En fe La esperanza Es ese pequeño resplandor Que vengan los ojos De cada persona Cuando los miran Y toman el tiempo Para mirar Aún más profundamente Entonces verán La presencia Del Cristo Dentro de ese individuo Yo les pido Que busquen La esperanza Y la presencia Del Cristo En todos A vuestro alrededor Les pido también Que presenten La llama De esta esperanza A toda vida Que contacten A través del propio ser Esto me encanta La esperanza Es ese pequeño resplandor Que ven en los ojos De cada persona Cuando los miran Puse esta imagen Para darnos cuenta Un poquito O para sensibilizarnos Con ello Este hombre Está viendo Ese niño Y en ese niño Él solo ve la esperanza De que De que la perfección Se va a manifestar En él Cuando nosotros Vemos a nuestros seres amados Ya sean Esposos Novias Amigos Hijos Sobrinos Incluso Mascotas Dentro de esos ojos Dentro de esa mirada Ese brillo Existe la esperanza La esperanza De que De que la perfección Y solo la perfección Se va a manifestar Y se seguirá manifestando A través de ese ser Nos pide Nos pide Que busquemos La esperanza En todos los seres Y que incluso Si no encontramos La esperanza En los demás Que nosotros Llevemos Esa llama De la esperanza A cualquier persona Que le esté necesitando A cualquier ser Que esté En necesidad De la esperanza Yo recuerdo La madre Teresa De Calcuta Y ella Platicaba O en alguna De sus memorias No recuerdo Muy bien Que se encontró Una mujer Tirada En un basurero Y que se la estaban Comiendo las ratas Y las ratas Al estarse la comiendo Ella No se movía No se estaba moviendo Dejaba que se la tragaran ¿Por qué? Porque había perdido La esperanza La madre Teresa De Calcuta Lo que hacía Era Abrazar A esos seres Y ver dentro de ellos Y ver dentro de ellos Esperanza Es decir Del deseo De que se perfeccionaran De que la perfección Regresara a su mundo Y miren si logró Hacerlo Cada persona Decía Que tomaban sus manos Era eso Les devolvía la esperanza Les daba ese deseo De perfeccionar De que la perfección Se manifieste De que su mundo Se va a solucionar De que la situación Va a pasar Y eso es lo que Nos corresponde A nosotros En cada momento En cada situación Ver directamente A los ojos A cada persona Y llevar La llama De la esperanza Como parte De este proceso Varios focos De esperanza Están siendo Ahora Intensificados Alrededor Del amado Planeta Tierra Estos Asistirán A la unidad Mientras despierta A su plan Individual Encendiendo Dentro De sus corazones El deseo De reclamar Su herencia Como hijos E hijas Del más alto Dios viviente Fíjense Si es importante Entonces La esperanza Que Parte de este proceso Que necesita La humanidad Están siendo Intensificados Alrededor Del planeta Muchos focos O muchos templos De la esperanza ¿Por qué? Porque es una energía Muy necesaria Porque es una energía Que hace falta Y Hay templos Y templos Y templos Por todo alrededor Por todo el planeta Que están siendo Mayormente Calificados Están siendo Mayormente Intensificados Para poder llevar Esa llama De la esperanza El primero De estos focos Dice Está En una exquisita Isla de esperanza En la costa norte De los Estados Unidos Fue creado De la misma sustancia Y al mismo tiempo Que lo La Sun Island Fue creado Para ser la isla De los sacerdotes Y sacerdotisas De la llama sagrada La isla De esperanza Fue creada Para ser Un gran centro Radiante De esperanza Es decir Uno de los tantos Focos De la esperanza Que están siendo Magnificados Intensificados En el planeta Está Allí Sobre Long Island Y Es una isla Que antecede O que fue creada De la misma sustancia Que Long Island Long Island Es una isla Que fue preparada Para sacerdotes Y sacerdotisas De la llama sagrada Pero una isla Frente Fue creada Específicamente Y solamente Para derramar Esperanza Fíjense que se pone Más interesante El asunto Miren Dice La relación De esperanza Preparaba A los que llegaban A la isla De los sacerdotes Por la intensificada Relación Que podrían Experimentar Es decir Esta isla De la esperanza Era como que Los preparaba Como que Los bañaba Los llenaba De esa llama De la esperanza Para que Su radiación Se acelerara Tanto Para poder Así entonces Entrar A la radiación Que iban a Experimentar En Long Island Eso es antes De entrar Pero fíjense Dice Al dejar La sagrada Isla Del sacerdocio La radiación De la isla De la esperanza Actuaba Luego Como el transformador De bajada Preparando A la gente Para retornar A su hogar E ingresar Nuevamente A la experiencia De su vida Externa Es decir Antes de entrar Los preparaba Para que Se llenaran De esperanza Y pudieran Recibir Toda la radiación De la isla De Long Island De la Fuego Sagrado Y después Entonces Poder retornar Para poder retornar Al mundo Con la densidad Y con las energías Tan fuertes Que se tenían Que enfrentar Ese bajón De energía Tan fuerte Que los otros Tenían que experimentar Entonces La llama De la esperanza Los envolvía Para ellos Hacerlo Como una protección Y que la gente Pudiera ingresar De nuevo A la experiencia De su vida Externa Regresar Al mundo Por así decirlo Me pregunta Cris ¿Cuál es el rayo De la esperanza? O mejor dicho ¿De qué color Sería el rayo De la esperanza? Es el rayo Blanco El rayo Blanco Es El rayo De la esperanza Recuerda Que los Arcángeles Del rayo Blanco Son el amado Gabriel Y la señora Esperanza Y son del rayo Blanco Preciso Pero eso sucedía En este templo La llama De la esperanza Entonces Servía Para prepararlos Para ingresar Y luego Continúa Diciéndonos El ejemplo Más reciente Del trabajo Hecho En la isla De la esperanza Es mostrado En la forma En que Estados Unidos De América Ha dado la bienvenida A la gente De todas las naciones Ofreciéndoles Esperanza Libertad Y la oportunidad De una vida mejor Preparándolos Para esa experiencia Es decir Los Estados Unidos Especialmente Long Island Recibían Recuerden Del viejo continente A todas las personas Y lo primero que hacían O mejor dicho La relación Que ellos recibían Al pararse Frente a estas islas Era de esperanza De libertad Porque venían a liberarse De la esperanza De un mundo mejor De una vida mejor Y eso Esa radiación Ha sido Un templo Que sigue incrementando Esa esperanza Para todos los que entraban A través de ese puerto El segundo foco De esperanza Este es el primero Dice El segundo foco De esperanza Está ubicado Al cabo sur De Sudáfrica Este foco Conectado Con el templo De divino amor Sobre Tanzania De la señora Nada Y el templo De pureza En luxor Forman un tren Continente de áfrica La unión de estos grandes focos De luz Asistirá grandemente A desarrollar Esa área Del mundo Es decir El primer foco Entonces está En Long Island Enfrente a Long Island Esa isla De Paris Island Está Un foco De la esperanza Pero también Hay otro foco Está conectado Justo con el templo Del divino amor De la señora Lady O mejor dicho De Lady Nada O de la señora Nada También tiene una conexión Recuerden que hacen Circulaciones Constantemente Por eso son tan importantes Hacer las triangulaciones Y la triangulación Está Entre El templo Del señor De nada La llama De la ascensión Que arde en luxor Y este templo De la esperanza Que está Al sur De África Yo me imagino Lo bello Que debe ser Esto es Tanzania Esto es una foto De Tanzania Imagínense Lo que debe estar En el sur Del continente Africano Bellísimo Y me imagino Que el templo Ha de ser De una relación Preciosa Aparte de Energéticamente Todo lo que nos puede Percibir El tercer centro Es un magnífico Complejo Sobre el Tíbet Alcanzando a cubrir Una mayor área Del planeta En gran necesidad De la cualidad De la cualidad De esperanza Mientras la gran De gente Encarnada En esa área Del mundo Despierta Y comienza Su búsqueda Del verdadero Significado De libertad Mucho será logrado Con la añadida Asistencia Y momentum De esperanza Y fúrense Sobre el Tíbet Entonces Tenemos Un magnífico Complejo Dice Un magnífico Templo Que es en realidad Uno de los focos Donde La esperanza O la radiación De la esperanza Cubre Gran parte Del planeta Y así como Mucha gente Va al Tíbet Dar La verdad La libertad El verdadero significado De la libertad La libertad espiritual Y dice Mucho se va a lograr Con lo que ellos Pueden absorber Aparte Con la llama De la esperanza Recuerden La esperanza Es el deseo Del perfección El deseo De que se manifieste La perfección En cualquier Vida En cualquier Ser En cualquier situación Pues esta fotito Del Tíbet Que bueno Por ahí No van a ver Laza O algo por el estilo Pero Para que vean Más o menos Las montañas Recuerden que está En la parte Más alta Del mundo Ahí tenemos Esos tres Focos Cuando la necesidad Aparezca Finales Focos Serán abiertos Añadiendo A la gran red De luz Ya establecida Y rodeando La tierra Como muchos Ya conocen Esta red Irradia Pureza Libertad Perfección Y las otras Cualidades Necesarias Para el uso De la vida En nuestro planeta A fin de traer La permanente Edad dorada De Saint Germain En completa Manifestación Es decir Cuando la necesidad Aparezca Templos De esperanza Van a ser Creados Templos De esperanza Van a ser Manifestados Van a ser Instaurados Para así Añadir Para seguir Llevar O construir O seguir Construyendo Esa red De esperanza Y nos dice Recuerden Esa red No solo Irradia esperanza Irradia pureza Irradia libertad Irradia perfección Y todas las cualidades Que sean necesarias Para que nosotros Podamos Establecer Esa edad Dorada De Saint Germain En su completa Manifestación Que eso Fue lo que Prometimos Que íbamos A hacer Así que Cada uno De ustedes Vive en un país Distinto Vive en una ciudad Distinta Pidan Demanden Recuerden que Si no piden No se le dará Es mejor Mejor dicho Como decía el maestro Jesús 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 Teví Y Entonces Si tienen el deseo De llevar esa llama De la esperanza A su ciudad Demándenla Demanden que todos los ángeles De la esperanza Vayan Que la radiación De la esperanza Se manifieste Que se abra Un templo Que sigue irradiando Las cualidades De pureza De libertad De perfección Y de esa manera Ir estableciendo En nuestro camino Y en nuestro andar Esa edad dorada Esa edad dorada Que prometimos Cada uno En la manifestación Gracias a Dios Yo vivo en Nueva York Marta Tú tienes a Long Island Ahí cerquita Entonces Te vas Y ahí Desde ahí Empiezas a irradiar Esa llama De La esperanza Para todo el planeta Y mándenla A todos Yo vivo Aquí en California Y justo aquí A Ley Tajo Allá arriba Está el retiro Del señor Gabriel Y la señora esperanza Y yo desde aquí Entonces Voy a alimentar Lo mismo Y que la llama De la esperanza Se dispara Y se expanda Conectándose Con Nueva York Con el Tíbet Con Tanzania Con todos esos Seguir abriendo templos Y los que no Tengan templitos cerca Les toca Les toca demandarlos Para que así Se siga abriendo Esa red Pidan Los focos De Manifestación De la esperanza Empapen A la humanidad Completa De esperanza Vean Una llama De esperanza Para todas las personas Recuerde Recuerde Que la esperanza Tiene la propia Fuerza de vida De todo hombre Mujer Y niño En nuestro planeta Miren Si nosotros No tuviéramos La esperanza De un mundo mejor No nos moveríamos Si tú no tuvieras La esperanza De De tener suficiente Por ejemplo Para Cubrir tus necesidades No te levantas A trabajar Si tú no tienes esperanza No hay vitalidad No hay nada Que puedas hacer Por lo tanto Lo más importante Para hacer Siempre va a ser Que Tener esperanza Es lo que nos mantiene A uno Sostenidos Nos dice La cualidad De esperanza Aunque parece suave Por definición Tiene tremenda fuerza En su inamovible Persistente Creencia En el divino bien A pesar De todas Las contrarias Apariencias Es decir La cualidad De la esperanza A nosotros Nos parece suave Un poco Por ahí Quizás No tan Importante O no No es por importante Sino que no tuviera Tanta fuerza Pareciera que No es algo Es algo muy suave La esperanza Pero es una energía Tremenda Es una energía Tenaz Es una energía Bastante fuerte Porque miren Cuando se tiene esperanza No importa No importa Que el mundo Se esté cayendo En pedazos Como dicen por ahí La esperanza Tiene la creencia En el divino bien Cuando todo Se pone en contra Y todas Las apariencias Empiezan Se le vienen Encima La esperanza No se mueve No importa Porque se tiene esperanza Es inamorible La esperanza Es persistencia Porque la esperanza Cree En el bien divino Cree En todo bien No importa Nada externo Dice Cris Como algo más pasivo Que la fe Recuerda que la esperanza Es precisamente Cuando la esperanza Crece a su plena estatura Y convierte en eso En fe Entonces Démonos cuenta De la realidad De esperanza Y démonos cuenta De lo necesario Que la esperanza Es para todo el planeta Rosa Aurora nos dice Gracias Padre Porque con esta actividad Descustrimos entonces Que gracias a la esperanza Se va a depurar Todo nuestro amado planeta Luz Tierra Para que se alcance Su plan divino De perfección La realidad Rosa Es eso Precisamente A través de la esperanza Pero lo más importante Es que nosotros Mantengamos la esperanza Del bien Que no importa Cuán difícil Sea una situación Cuán dura La experiencia externa Se esté poniendo Muchas veces Creemos Que nuestro trabajo En la expansión De la luz No es nada Pero en realidad Es bastante Que en tu corazón Vive la esperanza Entonces Estás haciendo Uno de los grandes Servicios Que toda la humanidad Requiere Que todo el planeta Requiere Y tú llevas Esa esperanza En tu corazón La contagias A todo mundo Y eso Va a permitir Que la perfección Se manifieste Que todo Alcance Entonces Su perfección Es el plan Perfecto Que Dios Creó Recuerden En el momento Nosotros no podemos Ver las cosas Y parecen difíciles Es ahí Donde tenemos Que abrazarnos Agarrar la esperanza Y convertirnos En esa llama Dice Rosa Aurora Es para que nos Arropemos De la esperanza Y expandirla A todos Que esté cerca De nosotros Tal cual Dice Continúa Diciéndonos Tanto tiempo Como haya esperanza Existirá La oportunidad Para la perfección La esperanza Precede A toda cualidad De la divinidad Es el primer Paso En el proceso De la manifestación Es el primer Paso Para tomar Responsabilidad En vuestra vida Recuerden De poder manifestar Algo Tenemos que pensarlo ¿Verdad? De pensarlo Tenemos que sentirlo Tenemos que conectarlo Con el sentimiento En realidad Un pensamiento Sin sentimiento No tiene validez Y la esperanza Entonces Es el sentimiento De querer Es el deseo De que se manifieste La perfección Por lo tanto Como nos dice Así como haya esperanza Va a haber la oportunidad De que se perfeccione Así como lo desees En tu corazón Así se va a perfeccionar Y nos repite La esperanza Precede a cualquier Cualidad divina Es el primer Paso Para cualquier Manifestación Es el primer Paso Para irnos A las oportunidades Es el primer Paso Para tomar Responsabilidad En nuestra vida Pongo esta imagen Porque me encantó Verla Porque cuando recibimos La esperanza En nuestro corazón Así se nos abre El horizonte Un océano Un cielo Infinito De oportunidades De oportunidades De perfección Se dan cuenta Por qué es tan importante Aceptar la esperanza En nosotros Continúe diciendo Reconozcan la esperanza Que mora dentro De vuestra llama Del corazón Con esperanza Vuestra primera respuesta Será mirar Hacia arriba Siempre Hacia arriba Es decir Si nosotros Aceptamos la esperanza Que existe En nuestro corazón Ante cualquier situación Ante cualquier cosa Lo primero que vamos a hacer Es mirar A arriba Siempre Hacia arriba Eso es vivir en la esperanza Saber Que va a llegar Estar Con el deseo Y si nosotros Nos damos cuenta De esa esperanza Que vive dentro De nuestro corazón Lo único Que tenemos que hacer Es siempre Mirar hacia arriba Siempre Hacia arriba Vuestras vistas Serán entonces Elevadas Para mirar Más allá De todas las experiencias Externas Cuando hagan esto Comienzan el proceso De ascender En la conciencia Crística Hacia vuestra Última meta La ascensión Con esperanza De que completarán Todo lo que desean Sepan Que yo soy Siempre Con ustedes Bueno Yo No sé si se dieron cuenta Quien nos habla Pero nos dice Que siempre Está con nosotros Que siempre Nos está hablando Con la esperanza Que tienen En nosotros Para completar Todo lo que Tendrán Todo lo que Necesitemos Así que Envuelvan A toda la humanidad Y envuélvanse A ustedes En este sentimiento En esta hermosa Energía De esperanza Que verdaderamente Es el tiempo De tener esperanza En todo Es el tiempo De tener esperanza En todos lados Honestamente Yo nunca me había expuesto En la energía De la esperanza Con tanta Belleza Por así decirlo Y fue muy fuerte A nivel emocional Poder Leer Este Este discurso Entender Este mensaje Y Envolver Por semejante Energía Tan bella Y tan dispuesta A ayudarnos Constantemente Así que Ahí la tienen Y déjense Envolver Como dice Déjense Atrapar Y descubran La esperanza Que vive Dentro de los corazones Y busquen La esperanza En todo ser Y llévenla A todos lados Es lo más importante Que tengan Una Hermosa Época Y un hermoso Tiempo De esperanza Bueno Esto es lo que tenía Para compartir Con ustedes Esta noche Esto es En realidad Creo que era Muy importante Mover Todo este tiempo Toda esta energía De esperanza Y busquen De sus corazones Que no importe Las apariencias externas Vivan Dentro de este deseo Y vivan Dentro de esta hermosa energía Absórdanla Y llévenla A todas las personas A todos los seres Que sea necesario Cumplan Con su plan Divino Con su promesa Que hicieron Y sigan adelante Bueno Muchas gracias A cada uno de ustedes Por estar siempre aquí Que la magia Y la belleza De este hermoso Esa época Y la esperanza Los alcance A todos Muchos abrazos En luz Bendiciones En todo Y Nos vemos Con el favor de Dios En la próxima oportunidad Un saludo Gracias.